Para los que acaban de llegar y los que tuvieron la paciencia de esperarnos, pues qué maravilla, con todo el gusto estamos compartiéndoles a ustedes unos contenidos que puedan ser de su interés para mejorar los procesos de aprendizaje y evitar los errores fatales que el cerebro es importante que no los reciba para así lograr que podamos generar mejores procesos. Así que queridos amigos, bueno, de nuevo, así con ánimo y con alegría vamos pues a revisar lo siguiente. Les estaba compartiendo hace un instante para todos los queridos amigos que se quedaron aquí y que se están en este momento llegando. Pues muchachos, queridos amigos, aproximadamente 100 mil millones de jóvenes latinoamericanos, estos jóvenes viven en hogares pobres o vulnerables. Estamos hablando de que, bueno, no todas las personas tenemos las posibilidades de estudiar como queremos o ir a una universidad como queremos. Estas personas, estos jóvenes son muchos jóvenes que están aquí en Latinoamérica en estas condiciones. Vamos a ver lo siguiente. También les podemos compartir que el grupo, bueno, el Banco Mundial hace una investigación donde el Banco Mundial nos dice muy claramente, bueno, yo ahí tengo una presentación, ahora espero que la puedan conjugar en un instante, sí, que el Banco Mundial nos dice que el 50% de las personas, de aquellos jóvenes que están entre los 18, cierto, y los 29 años, 25 y 29 años más bien, que han estado ellos ingresando, se han inscrito en pregrados en las universidades, abandonan, el 50% abandonan, la tasa de mortalidad es del 50%, abandonan. Y tú te preguntas, ¿qué es lo que está ocurriendo para que estos jóvenes que aún haciendo un gran esfuerzo deciden ir a la universidad no terminan? Y qué les quiero compartir ahora. Es que cuando tú te inscribes a una universidad, lo que te cuesta una universidad puede estar oscilando tu carrera entre 30 mil dólares o a 50 mil dólares. Claro, si me estás viendo allá tú dirás, pero no, es que en mi país, pues estamos hablando en toda Hispanoamérica, en mi país la educación superior es gratuita. Bueno, pero es que tú tuviste que hacer gastos de manutención y si te pones a, te das cuenta, aproximadamente si haces los balances, sumarán más o menos 30 mil dólares que tú estarías invirtiendo en una carrera de 30 mil a 50 mil en una universidad promedio, en una universidad media del mundo. Y esto, ¿por qué lo estamos hablando? Porque básicamente, ¿qué sucede? Si no tenemos maneras de generar aprendizaje de forma correcta, pues el cerebro se aburre, el cerebro de las personas dicen, no puedo, esto no es para mí y sencillamente se retiran. Y no todos ellos se retiran por causas económicas. Muy bien, eso es como que tú dices, claro, 30 mil dólares es como que tengas un lucro cesante ahí sin estar haciendo nada, porque normalmente, bueno, y ya lo hemos visto aquí en nuestra plataforma educativa de Vialab, ya lo hemos explicado de muchas maneras, Jorgen Clarice lo ha explicado de muchas maneras, el tema de la educación, el tema de ir a una universidad. Es una decisión que es importante que tú tomes y que tú tomes y que si vas a ir te diviertas y aprendas formas para que tu cerebro pueda ayudarte ayudarte a realmente sacarle provecho a la universidad. Y máxime, cuando estamos hablando, que el conocimiento se está cambiando de una manera sorprendente de un día para otro. ¿Eso qué significa, queridos amigos? Que hoy, por eso les quiero hablar de aprendizaje. Si ustedes todos me han conocido, mi nombre es Nora Beltrán, la mayoría de los que me conocen o me quiero presentar ahora, pues se han dado cuenta, pues soy la directora del programa de lectura de alto rendimiento. Pero más allá de eso, les quiero contar algo. Que hablábamos hace unos días con el señor Clarice, con Jorgen, hablábamos y le decía, compartíamos en un Facebook Live que hicimos con él hace dos días. ¿Y qué hablábamos? Decíamos lo siguiente. Realmente en este momento en Hispanoamérica he tenido la fortuna de poder conocer procesamientos cerebrales y cómo funcionan los procesos de aprendizaje de las personas en cada uno de los países de Hispanoamérica. Ha sido una experiencia extraordinaria y por eso hoy tomé la decisión de hablarles a ustedes, a todos aquellos que momentáneamente no pueden estar asistiendo a los programas, pero que sí nos pueden ver por las redes de forma gratuita, cómo puedes tú hacer para que tu cerebro se potencialice y esté más preparado para cualquier decisión que tú tomes que tenga que ver con aprendizaje de lo que sea, de los temas que tú quieras. Sea que vayas a una universidad, a un pregrado, posgrado, doctorado, o sea que tú decidas autoeducarte, o sea que tú decidas estudiar de otra manera. Así que queridos amigos, pues eso es lo que les quiero compartir. ¿Cuáles son esos errores fatales que podemos nosotros hacer cuando estamos aprendiendo? Pero bueno, y entonces, ¿qué es esto del aprendizaje? Bueno, primero que todo el aprendizaje es un proceso, siempre será un proceso. Un proceso donde a través de la observación, de la experiencia, tanto personal como de otros, algunas veces, del estudio, de la instrucción, del razonamiento, yo genero un proceso que me va a generar habilidades, destrezas, conocimientos, saberes, desarrollo de competencias, conductas, valores, etc. O sea, el aprendizaje es un proceso. El aprendizaje no se da solamente porque tú quieras que se dé, porque a veces, como yo les digo a muchos de los estudiantes que van con nosotros, yo les digo, y soy muy clara en esto, uno no aprende todo lo que quiere, sino lo que puede. ¿Y cómo es que puede? Pues tenemos que habilitar este grandioso procesador cerebral que tenemos, este grandioso procesador que es el cerebro, que es el que a través del cual podemos aprender. Muy bien, ¿y cómo aprendemos? Vamos a ver. Podemos aprender de varias maneras. O sea, esto que les comparto es un punto de vista personal, de investigaciones que hemos realizado, que nos aportan y que les quiero compartir. ¿Cierto? Que quiero que ustedes conozcan y que las sepan de primera mano. Hoy estaba leyendo justamente a uno de las personas científicos, neurocientíficos, ¿cierto? Un neurofisiólogo muy conocido en el mundo, que es el doctor Rodolfo Ginás, un colombiano en este momento, ¿cierto? Un profesor, ¿sí? De la Universidad de Nueva York, una persona de los científicos más conocidos en el mundo y que también hace parte en este momento de ese proyecto grandioso que está haciendo la humanidad, que es del mapeo cerebral. Y hoy, o sea, en estos días, revisando, estudiando para poder compartirles a ustedes todo esto que les compartimos de diversas fuentes y con base en la experiencia que tenemos, es encontrar cómo realmente cuando uno está haciendo procesos de aprendizaje, no solamente es lo que tú lees, ¿cierto? Sino las personas que te rodeas y de los amigos que tienes y de las experiencias que tienes, ¿sí? No solamente se trata de lo que tú lees y lo que dicen los autores, sino qué es lo que tú puedes decir de lo que ellos te dicen o de las clases que estás viendo, de las materias que estás viendo, de las asignaturas que estás viendo y ya te voy a contar por qué. Porque esto nos va llevando, ¿cierto? Nos voy llevando lentamente hacia donde quiero que lleguemos, que son esos errores, para que nos demos cuenta cómo corrigiendo cosas aparentemente sencillas, ¿sí? Pues podemos nosotros generar unas mejores posibilidades. Entonces, mira, aprendemos de manera empírica, asociando cosas, ¿sí? A través de la experiencia, que la asociamos con emociones, con conexiones y con estímulos-respuestas. Así es como nosotros aprendemos. Pero también podemos aprender, pues, por una línea que llamaríamos cognitivista, donde la comprensión de algo, ¿sí? Nos permite descubrir significados e identificar patrones. Bueno, esto realmente lo quiero hacer de una manera sencilla para que los que están allá digan, uy, qué interesante todo lo que yo puedo generar para hacer procesos de aprendizaje. A veces la gente dice que solo yendo a la universidad puede aprender y no. Mira todas estas posibilidades. Claro, la universidad nos va a entregar unas estructuras, pero si tú estás bien entrenado mentalmente antes, podrás aprovecharlas o tomar decisión de ir a otros sitios. Pero de otra manera, no, ¿tú piensas que ya te van a dar todo? No, es como el error que cometemos nosotros los papás. Creemos que en la escuela van a educar a los niños, pero con el sistema educativo que tenemos es muy poco confiable. Claro, yo les cuento, hay profesores y maestros maravillosos que realmente quieren que uno aprenda. En la niñez, en el jardín, sí, hay profesores maravillosos. Hay profesores que quieren y entregan la vida porque tienen la vocación, pero hay otros que no. Pero realmente, si nosotros tenemos hijos o hijas, la verdadera responsabilidad de la enseñanza y el aprendizaje es nuestra con respecto a esta posibilidad. Así que, claro, los enviamos a la escuela. ¿A qué? ¿Aprender contenidos? Bueno, ya vamos a mirar más adelante. ¿En qué consiste todo esto? Bueno, queridos amigos, ya que estamos aquí conectados en Vialab, pues les agradecemos. Pues den sus likes, coloquen sus corazones para que más gente pueda ver esto. Y más gente en el planeta o en el mundo hispanoamericano se puedan dar cuenta que vamos a tener tres, tres puntos importantes que les vamos a mostrar de errores que cometemos y que tenemos que evitar para que el cerebro pueda aprender a más rapidez. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Y si alguien tiene preguntas, yo les agradezco. Ahí me las van pasando más adelantito. Bien, esto tenemos que organizarlo. Muy bien, bueno, nuestro cerebro muy rápidamente, porque ustedes me han visto en muchos otros webinars que les he compartido y en esta, en Vialab, realmente ha habido muchos docentes maravillosos que han compartido acerca del cerebro, acerca de cómo funciona, acerca de cómo podemos hacer que a él lo eduquemos. Ok, el cerebro humano, realmente. Yo aquí les voy a hacer un resumen rápido porque no voy a entrar a hacer una clase de, digamos, de anatomía o de fisiología o de neurofisiología. No lo voy a hacer en este momento. Les cuento así rápidamente porque me interesa mucho que tengan en cuenta esto, porque con base en esto es que yo voy a estar hablando de esos tres errores que nosotros hemos estado percibiendo durante todo este peregrinaje, digamos, lo educativo por toda Hispanoamérica, que no es lo mismo que nos están diciendo en los libros americanos o en los libros europeos o franceses, sino que lo extraemos de la propia experiencia. Muy bien, bueno, pues nuestro cerebro, ese maravilloso componente que tenemos aquí, que pesa aproximadamente 1500 gramos, este cerebro extraordinario que está dentro de las dos orejitas de nosotros, que tiene este tamaño aproximadamente, este tamaño, tamaño de tu puño, por allá donde estás, pon tu puño, ¿cierto? Júntalo. Y bueno, y si te quedas solo con un puñito, ese será el tamaño de tu corazón, porque es que resulta que, vamos a hablar de aprendizaje, o sea, vamos a conjugar aquí el corazón, el corazón, ¿cierto? Corazón con el cerebro. Y vamos a revisar aquí cómo es que podemos trabajar muy bien este tema. Entonces, este cerebro maravilloso, donde hay más de 100 mil millones de neuronas, que ustedes ya lo saben, que la neurona es la célula básica del sistema nervioso, y que pues es por eso estamos hablando del cerebro en este momento, porque pues es que sin cerebro tú ni siquiera sabes que existes. Y por eso es tan valioso, por eso es uno de los recursos o el recurso más valioso que tú tienes, o que yo tengo como ser humano, a través de él yo puedo ver lo que hay afuera. Si no está él, es imposible que eso suceda. Y obviamente tenemos lo demás, que son nuestros sentidos, ¿cierto? Nuestros sentidos que llevan la información al cerebro, ¿cierto? Y que de ahí es donde las decisiones se toman. Solo que a veces el cerebro, porque ya tiene grabada una información, a veces la información que tiene grabada no es la correcta. Es como cuando a uno le dan la instrucción que no es. Como cuando uno quiere, ejemplo, llegar a determinada ciudad y arrancas para otra ciudad, porque la instrucción no fue bien dada. Entonces, el cerebro funciona así. El cerebro es literal, sin análisis, sin sentido del humor. Todo lo que tú le dices al cerebro, para él es cierto, sea bueno o malo, para él es cierto, sea que es real o no es real, para él es cierto. Estas son investigaciones científicas. Por lo tanto, queridos amigos, pues partiendo de esta base de lo que tú le dices es real para él, de lo que tú piensas es una realidad para él. O sea, el cerebro no distingue entre la realidad y la fantasía. Todo lo que tú le dices, o sea, lo que tú le dices, el cerebro lo cree, ¿cierto? Es como si fuera un inocente, él cree todo lo que tú le dices. Pero si tú no lo direccionas, pues él sencillamente graba una información y agarra unas secuencias que posiblemente a veces no le sirvan a uno, que es lo que está ocurriendo con los procesos de aprendizaje de la mayoría de los hispanoamericanos. Bien, ok, ahí es lo que vemos en la imagen. Entonces, los sentidos que están aquí, ahí a tu lado, o donde estás sentadito, estarán a tu lado izquierdo, ¿cierto? Los sentidos llevan la información a donde la llevan. La llevan la información a través. Esto es algo nuevo. O sea, la información no pasa directamente de tus sentidos a la zona occipital, sino que pasa por la mitad. Eso que ven allá, que es de color... Es de color rosadito, tal vez, ¿no? Ese, o rosa, es el hipocampo. El hipocampo queda en la mitad del cerebro, que ustedes la mayoría ya conocen, es el cerebro límbico, ¿cierto? Pasa al hipocampo y por ahí pasa rápidamente, ¿sí? A la corteza visual, que queda en la parte posterior de tu cerebro, en la parte occipital. Y de ahí se distribuye hacia la zona que corresponda, sea la parietal o la temporal o la frontal, o sea, en la zona que corresponda se distribuye esa información, dependiendo de lo que tú quieras. Por eso, cuando tú no tienes un propósito, es muy complicado que se manejen las cosas. Entonces, bueno, ahí es para que lo vean y sepamos, porque miren, señores, queridos amigas, amigos, papás, tu niño, tu niña, ¿cierto? Tiene ese cerebro. Y como les he dicho a los lectores de alto rendimiento, yo les he dicho muchas veces, mire, un niño o una niña, ¿cierto? Hasta los dos años está en un estado, por eso duermen tanto, en un estado cerebral, ¿sí? Que su cerebro está expandido totalmente para grabar cualquier cosa en su cerebro. Y de los dos a los seis años, ¿cierto? De los dos a los seis años, el niño ingresa en otro ritmo de onda cerebral, donde el niño aprende todo, todo lo que tú le coloques. Es que no hemos querido entender. Por eso se le dice a los papás, vengan, no duerman en la misma habitación de los niños y menos tengan relaciones en la misma habitación de los niños pequeños. Por eso se le dice a los papás, ¿cierto? Que tengan muchísimo cuidado con lo que les ponen a escuchar, a oír, a ver a los niños y a las niñas. Esto es algo mágico. O sea, la edad donde tu cerebro tiene una neuroplasticidad mayor es hasta los seis, siete años. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente, el light. Bueno, ¿cómo les parece? Ahí, ¿qué dice? Ustedes se encuentran. ¿Sí? Se ha producido un problema en su PC. Ok, pero no, no es que se cayó la transmisión, ¿no? No, no, es que se produce un problema cuando uno no sabe cómo usar el cerebro para poder hacer los procesos de aprendizaje, queridos amigos. Y sí, es lo que pasa, se hace como un cortocircuito adentro y tú quieres entrar una información a tu cerebro, pues no entra. ¿Por qué? Porque tú no te has dado cuenta de que no estás generando, digamos, como la base, ¿cierto? o lo que requieres para poder hacer el proceso de aprendizaje. Es como cuando tú dices, coloco los cimientos para un excelente aprendizaje. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, el primer error, señor. Primer error fatal. El primer error fatal, queridos amigos, es no contextualizar. Ahí tenemos al doctor Rodolfo Ginás. Y yo, a mí me encanta lo que él habla acerca de la educación. Si él es un referente en el mundo de la educación, en el mundo de las ciencias, es un referente importantísimo a nivel mundial. ¿Y qué les quiero compartir? Me encanta. ¿Sí? ¿Cómo les parece? No contextualizar. ¿Y qué es eso de no contextualizar? Vamos a revisar. El doctor Ginás coloca un ejemplo muy claro y lo voy a hablar en términos sencillos. El ejemplo que coloca el doctor Ginás, él dice que en cada uno de nuestros países nos enseñan y nos dicen, aprendas en los afluentes del río Amazonas. Digamos, es un río que la mayoría de todos conocemos. En la clase geografía. Y entonces, ¿qué se los aprendan? O que te aprendas, vamos a ver, los monumentos egipcios, ¿cierto? Queops, quefren y miserinos y la esfinge de Guizá. O sea, pero nos los aprendemos de memoria y nos los aprendemos, pero no nos dan un contexto. O sea, por ejemplo, en el caso del río Amazonas, ¿cuáles son los afluentes? Entonces, no nos dicen la importancia del agua, ¿cierto? No nos dicen, no nos explican que hay que aprenderse en los ríos. Si es que hay necesidad de aprenderse en los ríos, sino que antes es que, mire, el agua, ¿cierto? El agua conforma el 80% del planeta, conforma el 80% de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante cuidarla, ¿cierto? Por eso es tan importante que nosotros sepamos que posiblemente, ¿cierto? Es un recurso natural no renovable que si nosotros no la cuidamos, sencillamente, pues el planeta puede desaparecer, colapsar el agua potable. Entonces, ¿qué sucede? No nos enseñan el contexto. Entonces, señores, miren, las personas que me están escuchando allí, si tienen niños o niñas que van a clase de historia y les están enseñando los temas que tienen que ver, por ejemplo, con un, vamos a tomar, biología, te están enseñando acerca de las plantas. ¿Y para qué las plantas? ¿Y por qué las plantas? ¿Y por qué me tengo que aprender los tipos de hojas? ¿Y por qué me tengo que aprender los tipos de raíces? ¿Y por qué me tengo que aprender los tipos de tubérculos? O sea, ¿cuál es el contexto en que esto se envuelve? O sea, no nos enseñan contextos. Entonces, ¿yo para qué me tengo que aprender los monumentos? ¿O las siete maravillas del mundo? ¿Qué implica que yo me aprenda las siete maravillas del mundo? ¿Para qué me aprendería yo las siete maravillas del mundo? ¿En qué contexto estoy? Entonces, ¿de qué manera nos están enseñando? Entonces, yo sí quiero que nos preguntemos, los que estamos yendo a la universidad, yo sí sé que se vuelve uno rebelde, pero digo, si voy a la universidad y me colocan un libro para estudiar o unas fotocopas. Ok, ¿para qué quieren que yo aprenda esto? ¿Esto en qué yo lo puedo usar? ¿De qué manera me puede servir? Es que yo quiero, queridos amigos que estemos aquí, que siempre encuentres contextualizar el aprendizaje. Entonces, dice el doctor Ginas que si tú lo contextualizas, tú lo aprendes. Porque entonces dice una frase que a mí me encantó. Y dice, somos un baúl repleto de contenidos y vacíos de contexto. Entonces, yo conozco muchos amigos y muchos compañeros que te recitan exactamente lo que dice un autor. Que te recitan exactamente lo que corresponde a la clase. Que te dicen todo con exactitud de memoria. Este es otro punto que vamos a ver más adelante. Pero no, a la hora de ponerlo en la práctica, no funciona. Y entonces, por eso es que la mayoría de los emprendedores, ¿cierto? Tú dices, tú vas al colegio, perdón, o tú vas a la universidad, o tú estás haciendo cursos, ¿cierto? Que lo estás haciendo por internet y tú sabes mucho, pero a la hora de aplicarlo no lo contextualizas. ¿Y cuántas veces nos han dicho y nos han explicado que la persona que tenía las notas más altas, ¿sí? En el colegio no es exactamente la persona que pueda hacer el mejor emprendimiento. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de contenidos, pero a la hora de ponerlo en la práctica no los puede poner a funcionar. Y es así como en nosotros propendemos en toda esta comunidad que no solamente nos dediquemos a generar contenidos, sino a contextualizarnos. O sea, en el entorno, en la sociedad, ¿para qué nos puede servir eso que yo estoy aprendiendo? O eso que yo estoy entregando. O yo como pongo al servicio de la humanidad y de las empresas que me contratan lo que yo conozco, lo que yo sé. O sea, ¿cuál es el contexto? Queridos amigos, entonces aquí hay algo chévere que quiero que lo tengan en cuenta. Hoy yo estoy así como medio revolucionaria con el tema del conocimiento porque estamos hablando de aprendizaje, ¿cierto? Yo lo que, es decir, tenemos este cerebro que nos permite a nosotros pensar. A ningún, aparentemente, a ningún otro animal, ¿sí? Se le permite pensar y expresar con el lenguaje o con el pensamiento como nosotros. Entonces es donde yo digo, lo que estás aprendiendo, ¿sí? ¿Cómo lo estás aprendiendo? Ejemplo, cuando empiezan a decirte, no, es que esto es un misterio. Dice Ginás que no, que no hay cosas que son misteriosas, que hay cosas que son solo desconocidas. También te dice que todo lo que existe tiene una causa. O sea, si yo quiero generar un proceso de aprendizaje, ¿cuál es la causa que indica que la consecuencia sea que yo aprenda para aplicarlo en dónde o qué? O sea, ¿cuál es la causa y cuál va a ser el efecto? ¿Qué pasa si yo me cuestiono? O sea, eso es lo que quiero. O sea, hay gente, hay papás que, por ejemplo, le dicen a sus hijos, no, mira, no estudies música porque esa carrera no da plata. ¿Cuál es el contexto en el que se está moviendo la historia? En ese entorno familiar. O cuando el papá le dice, mira, estudia lo que quieras. Qué interesante. Ya vamos a ver por qué en la segunda fase del segundo error les voy a comentar qué pasa cuando te dicen estudia lo que quieras. Bien. También dice el doctor Ginás que a través de la inducción se puede aprender mucho más y que la única manera o una de las maneras mejores para inducir a los procesos de aprendizaje es a través del aprendizaje multisensorial. Entonces, papás, los que estamos allá viendo o nosotros mismos. Por eso, cuando uno viaja, ¿cierto? Aprende mucho más porque uno puede tocar, oler, sentir, ¿sí? El monumento. Sentir el agua de las cataratas del Guazú, ¿cierto? Sentir la... ¿Cómo fue construida la Torre Eiffel? Sentir lo que quieras de los lugares del mundo donde tú hayas sido, donde has estado. Sentir la piedra del río. O sea, no es lo mismo que te cuenten del río. Es decir, es eso lo que se trata en la contextualización. A mí me gustaría que si tienen preguntas, con todo el gusto yo estoy aquí. Hoy sé que estoy hablando de un tema que no es normal. A veces yo sé que lanzamos contenidos diferentes, pero a mí me encanta que ustedes aprendan de otras cosas, que aprendamos de otras maneras. Muy bien. También dice el doctor Ginás que por deducción es que es importante que aprendamos. Y ahí es donde yo le digo lo que sucede con los libros y yo también se los quiero compartir y se los he expresado a los lectores de alto rendimiento. Es, como les dije hace un instante, si tú lees este libro y ya hiciste tu mapa mental y ya tomaste las notas y todo esto, tú esto, ¿qué puedes deducir de lo que te está diciendo aquí el doctor Joseph Morphe? ¿Qué te está diciendo aquí, Jorgen Klaer? ¿Qué te dice a ti? O sea, ¿qué día aquí tú lo puedes usar? Ya. Y aunque aquí los autores te dicen, miren, por favor, ponga en práctica por lo menos una de estas cosas cada día, parece que la gente a veces, muchos dicen, no, yo leo muchísimo, muchísimo. Sí, pero ¿qué pones en práctica de esto? En un contexto donde no te vuelvas una persona que está llena de contenidos y una persona llena de contextos. Entonces, es como cuando tú dices, me pareció también muy interesante este personaje porque llegó y dijo lo siguiente, estaba hablando y decía, es que a veces las personas piensan que hay que extraer todo de los libros para poder escribir, ¿no? De los libros que has leído, de las cosas que has escuchado, de tu propia experiencia, ¿qué puedes contar? ¿Qué puedes escribir? ¿Qué puedes tú inferir de todo eso? Bien, queridos amigos, espero que quede claro lo del contexto. O sea, esto va más allá de volvernos, de repetir y repetir y repetir porque realmente todo eso lo olvidamos. O les pregunto, levanten la mano allá, yo estoy aquí, pero ustedes levanten la mano. O aquí todos los que están en la producción, ¿cuántos de ustedes aprendieron en la universidad todo lo que han aprendido y cuánto, ¿han utilizado todo? ¿Sí o no? ¿Todo lo que aprendiste en la universidad? ¿Te acuerdas perfectamente de todo? ¿Te acuerdas por ahí de un 15 o 20%? A ver, ¿qué es lo que te acuerdas? Porque en ese momento no lo contextualizamos y lo que decimos fue voy a obtener una nota para obtener un título. Bien, pero ustedes saben que esto ahora, en este momento, no es lo indispensable, sino que si tú lo vas a hacer, realmente lo consigas. Muy bien, vamos a ir a la segunda, por favor. La segunda se llama memorizar. Tú vas a decir ¿cómo es eso? Pásamela, por favor. Memorizar. ¿Cómo así que esto es uno de los errores fatales para el cerebro? Pues, ¿cómo les parece? Memorizar. Un error fatal. Allá ya sé que la gente experta en mnemotecnia estará por tirarme de cabeza, pues. ¿Por qué? Por memorizar. ¿Cómo así que memorizar es un error fatal? Sí, señor, pero esperen un momentico, vamos a ver el contexto. Memorizar, ¿cómo? Es que resulta, queridos amigos, que los científicos han descubierto que cuando tú haces memoria repetitiva, es a lo que me refiero, memorizar repetitivamente sin tener contexto. ya leímos un contexto. Ahora, si yo sigo memorizando de manera repetitiva, resulta que los científicos han encontrado que en esa zona que les mostré hace un rato, ¿cierto? Que se llama el hipocampo, que hasta el momento ha sido, dice que la responsable de almacenar la información, resulta que en el hipocampo, que es la zona emotiva, emocional del cerebro, ¿cierto? Allí es donde se graba la información, pero los científicos han descubierto que más o menos entre siete y nueve temas simultáneamente repetidos se pueden grabar. Esto es investigación científica de último momento. ¿Y cómo les parece que al ser una memoria de trabajo, esta memoria se llena? Y entonces la gente a veces quiere aprender y aprender y aprender así, de esa manera no se puede, entonces hay que hacer aprendizaje asociativo contextualizado. Ahora, resulta lo siguiente, resulta, queridos amigos, que tenemos aquí una investigación, ¿sí? Del año, del año 2018, aquí la tengo, una investigación donde estamos hablando que esta memoria, encuentran unos científicos, encuentran que esta memoria que nosotros creíamos que se almacenaba en el hipocampo, también simultáneamente va a la corteza frontal, o sea que no, ya solamente es el hipocampo, yo sé que los que están allí viendo, los investigadores, los científicos están allí y dicen ¿cómo así? Sí, que simultáneamente se manda al hipocampo y allí se guarda, pero aquí viene lo lindo de todo esto que les quiero compartir, la memoria repetitiva, querer entrar a fuerzas, tengo que aprenderme esto, 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 no, ¿cómo vamos a hacer, queridos amigos? Contextualizamos, yo me pregunto ¿para qué yo quiero aprender esto? así sea el objetivo para contestar una evaluación, pero para mí, ¿a mí a qué me sirve? Yo tengo que sacar siempre para mí a qué me sirve, entonces, ¿qué sucede? En ese momento, tú le entras la emoción y voy a darles aquí un tip muy importante a todos y miren, esto que les voy a decir es supremamente importante, sumamente importante, si tú vas a aprender y estás enojado con el profesor, si tú vas a estudiar, si tú vas a manejar un material de investigación y no lo quieres hacer y estás enojado, tu química natural no te va a ayudar. El cerebro se maneja de dos maneras, el cerebro hace que todo se mueva y el cerebro también genera sustancias, excretas sustancias y estas sustancias, ¿sí? son los neurotransmisores. Les voy a poner un ejemplo, un ejemplo sencillo aquí en este contexto donde juntamos el contexto, ¿sí? y juntamos la memoria. Yo tengo una amiga que yo sé que me está viendo o seguramente su papá me está viendo o su mamá, pues son amigos lectores de alto rendimiento. Resulta que a la niña, una niña súper brillante, súper inteligente, ¿cierto? Pues los profesores no la contextualizaban en el colegio. Entonces, ella era la rebelde. ¿Por qué era la rebelde? Porque ella pues aprendía muy rápido y le repetían y le repetían y le obligaban y a ella no le gustaba la matemática. Simple, no le gustaba la matemática. ¿Pero por qué no le gustaba? Porque tenía un profesor que era tremendo y ella no le gustaba y cada rato era la indisciplinada, la cambiaban de colegio y todo lo demás. Y esta niña maravillosa descubre un día que si uno genera una manera de aprender donde uno a través de los sentidos pueda grabar más información y se sorprenda con la capacidad cerebral y si uno está sonriendo algo tan simple como sonreír para generar procesos de aprendizaje que peguen más información y hagan más neurosinapsis sencillamente podría cambiar los resultados y con solo estar alegre ella no por el profesor alegre ella por querer aprender dentro de un contexto sencillamente a través del dibujo a través de los colores a través de la alegría de aprender y de saber que no era el profesor que era yo misma la que decidía estar en un estado químico generar una química diferente pues sencillamente empezó a hacer las cosas con alegría con amor a ver la vida de otra manera y con esa gran inteligencia sencillamente pasó todos los exámenes feliz contenta porque contextualizada iba también hacia otro mundo donde ella iba a poder hacer cosas de su gran creatividad de su gran inteligencia y de su gran capacidad que le permitirían vivir la vida de una manera extraordinaria y cómo fue el proceso de memorización no fue repetitiva fue asociativa asociando todo lo que ella podía para poder obtener resultados ahí y en cualquier cosa que quisiera entonces esto les quiero compartir queridos amigos que por favor eviten memorizar repetitivamente memoricen asociativamente es decir a través de los sentidos de la multisensorialidad si es que quieres aprender entonces no es que te sientes todo el día sonreír no es que te puedes parar es que puedes bailar es que puedes cantar mientras vas estudiando es que puedes reír es que puedes declamar la fórmula física o matemática cantada bailada con colores o sea es que tú te diviertas haciendo los procesos de aprendizaje porque ese hipocampo que les mostré ahí pertenece a la zona límbica del cerebro que es la zona emocional y la zona que hará que tú pegues la información toda la que quieras porque dicen los científicos que no bueno algunos dicen que pasarías tres vidas repitiendo grabándote 24 horas información y no acabaría tu cerebro eso dijeron unos pero investigando encontré que otro dijo tendrías que pasar más de mil años o sea cuántas vidas no entonces bueno eso no se sabe pero la idea es que el cerebro hasta lo que se conoce es imposible que sea saturado de información entonces ¿qué pasa? yo le meto información de una manera más agradable y organizadamente dentro de un contexto queridos amigos bueno pues espero que me haya hecho entender con esto para que ustedes reconozcan que aquí en la zona límbica entre otras cosas está no solamente ¿cierto? el hipocampo sino también una glándula que se llama la amígdala que es la responsable de activarse cuando yo tengo miedo entonces si yo estoy contento si yo estoy feliz si yo hago ejercicio si yo camino más sencillamente el cerebro el cerebro el cerebro maneja muchas más posibilidades de hacer procesos de aprendizaje ¿perfecto? bueno pero es que ahí les tengo otra cosa que les quiero enseñar el día de hoy y esa otra cosa tiene que ver con lo siguiente imagínense ustedes señores que aquí tenemos una investigación esta investigación es de la Northwestern University y dice lo siguiente vengan es que esto está buenísimo porque tiene que ver con aquella parte que les mostré al principio del cerebro y es lo siguiente dice la respiración atención atención porque estamos hablando de memoria ¿cierto? de memoria asociativa la respiración la importancia de la respiración cuando tú respiras sincronizas los ritmos de ondas cerebrales en cada zona de tu cerebro ¿no? entonces ¿qué sucede? cuando tú las sincronizas esa memoria de trabajo que les dije que cuando estás repitiendo varias actividades haciendo varias actividades simultáneas esa memoria de trabajo que estás grabando se puede ampliar según otra investigación y aquí cuando tú respiras ¿cómo les parece? que la respiración no es solamente por el oxígeno sino que la respiración está directamente relacionada con la función cerebral y el comportamiento hay unas investigaciones que las van a ver en el libro que ya estamos en 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 proceso ¿sí? de publicación y entonces dicen ¿cómo? cuando tú respiras inmediatamente esto lo saben los chicos que trabajan y todos los que están allá ustedes queridos amigos que hacen yoga o mindfulness o kriya yoga cualquier tipo de respiración ahora estos jóvenes investigadores de esta universidad nos dicen esto que además regulariza por supuesto los ritmos de ondas cerebrales y entonces descubrieron cómo se crea una actividad eléctrica pero ya está medida o sea obviamente por eso el mindfulness y todos los temas que tienen que ver con respiración son tan impresionantes aportes que se han dado a la ciencia para que nosotros les saquemos más provecho y entonces vengan es que hay uno de estos hallazgos dice que que cuando pónganme cuidado a esto esto es un estudio esto no se los estoy diciendo yo se los estoy compartiendo ¿sí? de la Northwestern University dice lo siguiente dice miren dice la doctora Cristina Celano profesora asistente de la facultad de medicina ella dice en la investigación que hicieron encontraron que atención con esto porque está muy interesante que hay una diferencia dramática entre lo que sucede con la memoria atención con la memoria cuando inhalas que cuando exhalas entonces según este estudio dicen que cuando tú inhalas puedes memorizar más y que qué pasa con las respiraciones que se hacen secuenciales es decir es decir que tú inhalas y mantienes más la inhalación que la exhalación obviamente cada cual tendrá diferentes objetivos pero entonces ellos inferían que si tú inhalabas mantenías y exhalabas podrías grabar más bueno qué interesante cuando estés aprendiendo algo cuando quieras retener una información entonces es como que tú digas ok quiero retener esto ya lo escribí en mi mapa mental o en mi toma de notas inhalo reviso repaso y lo mantengo qué interesante estos son investigaciones y fue lo último que hemos encontrado con respecto a esto y entonces cómo les parece para todos mis amigos lectores de alto rendimiento para todas las personas que nos siguen en las redes de youtube de alto rendimiento de alto rendimiento club de vialab y todos para que recuerden yo les en alguna ocasión y si no queridos amigos les invito a todos los que están allí por favor terminado terminado este 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 webinar les sugiero vayan a buscar de Iceman el hombre de hielo vayan y lo buscan que él hizo unas investigaciones con la universidad de Stanford y es no les voy a numerar mucho acerca de lo que él dice pero por ejemplo él maneja una respiración muy valiosa que se las coloco aquí para que si ustedes quieren este aprender a memorizar adecuadamente no la memoria tradicional que nos han dicho que es la memoria repetitiva sino la memoria asociativa la que utilizamos en mnemotecnia entonces pues podrás mejorar a través de la respiración todo se mejora a través de la respiración como yo también digo todo se mejora a través del ejercicio y del deporte entonces este joven Iceman él plantea una respiración que como les dije fue sometida cierto a investigación por la universidad de Stanford y él utiliza una respiración sencilla yo les voy a compartir hoy dos respiraciones ya la mayoría ya conocen la primera esta segunda del Iceman se las comparto esta respiración de Iceman consiste en lo siguiente en que tú inhalas inhalas y exhalas él dice que no importa si es por la exhalación por la boca o por la nariz pero la voy a poner a proceso yo con mis procesos de aprendizaje con nuestros estudiantes para ver cómo es que ellos siguen grabando más información entonces esto ¿qué es? se inhala y se exhala al ritmo de segundo ¿no? inhala exhala y repite 30 veces después de las 30 veces haces una inhalación donde mantienes lo más que puedas la inhalación y luego exhalas y posteriormente hace dos series más de 30 les sugiero vayan y busquen a YouTube a este personaje y por favor beneficiense de todo esto fíjense que hay unas personas que me han dicho Nora pero tú coges y explicas todo y dices todo y después ¿qué dices en el curso? mucho por compartir esto es para que todos ustedes lo tengan y lo conozcan y la otra respiración que les quiero compartir es una respiración sencilla que compartimos durante nuestro programa de lectura de alto rendimiento que me encanta y que la hemos revisado que el doctor Albert Jans me la compartió me la enseñó la midió también y esto nos permite bajar los ritmos de ondas cerebrales sincronizar los hemisferios y por eso pues podemos leer a tantas velocidades ¿no? entonces esto es esta respiración todos los que están allá por favor sentaditos o acostaditos o mejor sentados o de pie vamos a poner la espalda recta y vamos a inhalar en cinco tiempos como inflando el estómago inhalamos uno dos tres cuatro cinco y mantienes tres uno dos tres y exhalas tres y de nuevo inhalamos cinco mantienes tres y exhalas tres ya ves cómo te sientes ahora puedes recordar lo que quieras trae a la mente algo que se te ha olvidado y lo vas a poner ahí vas a ver cómo lo recuerdas de nuevo vamos a inhalar uno dos tres cuatro cinco mantienes tres y exhalas en tres y luego te quedas con los oídos cerrados unos cinco segundos tranquilo ahí entras en un estado cerebral apto para el aprendizaje ahí puedes también memorizar escribir de nuevo de nuevo les digo por favor ayúdense de los colores para escribir ayúdense de los mapas mentales para grabar información les voy a poner un mapa mental aquí si se puede ver este es un mapa mental del libro del doctor Tony Bussan a ver lo pueden buscar al doctor Tony Bussan de hecho estamos compartiendo su tecnología listo aquí lo tienes para que aprendas a tomar notas de cómo hace el procesamiento cerebral de una manera mejor es una manera excelente de memorizar de manera asociativa perfecto queridos amigos pues espero que les haya servido mucho esto que les estoy compartiendo ya hablamos del contexto hablamos de la memorizar de memorizar de la memoria repetitiva muy bien estamos asombrados y asombrados de las investigaciones que hemos encontrado tan poderosas tan impresionantes y son detalles son detalles que son a veces yo digo es como cuando le digo a los lectores o a las personas que están haciendo conmigo algún tipo de proceso le digo mira tranquilo vas paso a paso mejorando milímetro a milímetro y alégrate por cada paso que hagas milímetro a milímetro bien vamos pues a la tercer error de los al tercer error en los procesos de aprendizaje y el tercer error es no socializar como les parece no socializar entonces aquí también en este en este paso se hace una les traemos también no es que es que tenemos muchas investigaciones aquí con respecto a estos procesos investigaciones que nos indican como los circuitos neuronales si cuando tú socializas o tú compartes con alguien ellos son todos los científicos de este instituto de esta universidad para la memoria del MIT del MIT se llama D.P.Cower Institute ellos nos son para el aprendizaje y la memoria son los genios que andan encontrando información y ellos esto fue en el 2017 ellos encuentran otro digamos aditamento a lo que les compartimos hace un momento y entonces ellos encontraron lo siguiente ¿cómo les parece? esto fue maravilloso porque dicen ok la información inicialmente ingresa por el hipocampo ¿cierto? va a la corteza visual y luego se distribuye a las zonas del cerebro correspondiente pero entonces ellos encontraron que además de que los el almacenamiento de la información se da en el hipocampo si hay más emoción va directamente como les dije hace un rato a la parte prefrontal pero ellos encontraron algo muy importante y es que cuando los científicos quieren encontrar en qué lado está no lo encuentran momentáneamente sino que a las dos semanas aparece es como si estuviera desaparecido a las dos semanas volvía aparece ¿qué tal? qué interesante porque decían es que parece que se hubiera perdido el hipocampo de la memoria de trabajo no va a la frontal y observen esto queridos amigos si tú repites entonces él lo graba por eso en aprendizaje se maneja la repetición para crear nuevas rutas neuronales y no es repetición de las palabras o o de los conceptos porque los conceptos los entramos dentro de un contexto sino la repetición de la acción de la acción repetir para poder las habilidades o estres que ya hemos aprendido repetirlas pues para poder yo ir grabándolas y que esta memoria se genere de una manera ellos llaman que las memorias a largo plazo permanecen silenciosas durante dos semanas antes de madurar cierto lo que dicen ellos anula las teorías dominantes de consolidación de la memoria es decir mejor dicho sabes que si tú te emocionas si tú haces las cosas con alegría con amor si generas una química corporal con sonrisa así no te gusta la clase matemática así no te gusta el profesor de neurofisiología así no te gusta y tú por tu mero decisión y motivación dices yo voy a aprender esto pues aprender lo que quieras si le pones un contexto si le pones emoción para generar una química interna que te permita grabar esa información del hipocampo y mandarla a la zona frontal al prefrontal para grabarla y que así sea silenciosa momentáneamente al tú repetir pues tú podrás tener esa posibilidad y si adicionalmente queridos amigos socializas la información con otra persona dices mira esto que escuchaste conmigo si tú dices oiga que hacer ejercicio que cuando yo hago ejercicio este yo puedo memorizar más claro porque genera más acetilcolinas que cuando sonrío puedo memorizar más claro entonces dile a tu hijo cuando esté enojado oye mi amor sonríe échale un cuento échale un chiste haz algo cuando veas a tu esposo enojado porque tiene una cantidad de trabajo encuentra la manera de sacarle una sonrisa o sea es que son cosas tan simples que se pueden hacer y que nos pueden permitir aprender mejor porque al cerebro hay que educarlo y si no educas al cerebro él ha aprendido cosas de manera negativa así uno puede aprender lo que quiera y les tengo un dato para los papás con esto de la socialización los que tenemos hijos pequeños o grandes que están alrededor de nosotros pues como les parece que se hace otra investigación esta investigación que se me hizo esta es una investigación que hace la sociedad de neurociencia esto es de ahorita el 13 de agosto del 2018 ¿cómo les parece? ¿dónde dice? ¿sí? dicen lo siguiente espérenme un instante que aquí lo tengo claramente dicen miren que los niños y las niñas que participan regularmente en las conversaciones de los padres cuando obviamente las conversaciones de los padres son interesantes estos niños amplían su capacidad verbal su capacidad de comunicación y amplían sus contextos entonces ahí es donde yo les digo a los papás tengan cuidado con lo que hablan pero es que la mayoría de los niños hispanoamericanos y de la niña bueno pero no digo yo hablo por los que más o menos he conocido sin embargo en todo el mundo en la mayor parte del mundo sucede esto por lo menos del mundo que conocemos los papás y las mamás para que los niños se queden quietos les ponen televisión entonces les ponen las novelas y les ponen las películas y no les dan un contexto un excelente contexto es cuando tú por ejemplo pones a los niños o a las niñas o tú mismo por ejemplo yo cuando voy a cine yo voy con un objetivo que quiero encontrar un mensaje para nosotros que quiero encontrar yo no sé mucho de arte pero pues ahí voy aprendiendo o de música pero yo quiero ir a ver la banda sonora ejemplo o sea tú te pones un objetivo para ir al cine un objetivo para leer un libro un objetivo para lo que sea eso te contextualiza eso te permite aprender bien entonces los niños los papás ponen a los niños ahí para que se queden quietos los colocan ahí y eso mejor dicho a ver que estamos dejando a nuestros hijos miren a mí me pasó algo maravilloso lo vi en la ciudad de Medellín Colombia yo estaba hablando con un compañero de trabajo en un hotel estábamos en digamos en el restaurante si era un lugar campestre yo estaba hablando con él hablando de temas de temas varios y al lado había un grupo de empresarios y había niños hijos de ellos era un fin de semana entonces había niños hijos de ellos dando vuelta alrededor de ellos ellos estaban hablando era como de lo que pude inferir como unos socios que se reunieron donde había dos hijos de uno de los socios que seguramente hacían parte de la organización y entonces el padre le decía hijo hay que hacer la inversión en esto en aquello en aquello el hijo le decía sí me parece muy bien y yo considero que podríamos revisar porque es que el mercado asiático está funcionando así y así y el otro decía bueno tenemos que revisar dónde vamos a colocar las inversiones yo creo que podríamos hacer un grupo de trabajo tenemos una gente que nos está investigando en tal lugar del mundo a ver y había unos niños que corrían y que corrían alrededor niños de 3 de 5 de 7 años qué interesante qué crees que los niños estaban haciendo de repente uno de los niños pasó y le dijo el papá estaba hablando de pues de economía diciendo que estaban habiendo movimientos importantes que tenían que estar pendientes de la subida y la baja de las divisas entonces el niñito yo estaba aquí sentada hablando pero de repente el niño para y dice papá y qué son divisas o sea un niño de 5 o 6 años tú dices entonces él le explicó ah son las monedas que hay en el mundo que se mueven en cada país entonces ah ok qué contexto le está dando pero lo más interesante de este estudio señores es que aquí no necesita atención en este estudio ellos comprueban que hicieron unas mediciones y se los voy a leer así rápidamente dijeron lo siguiente que había un estudio del año 1990 donde decían que los niños en edad escolar que crecieron en hogares con un nivel de pobreza o socioeconómico bajo había escuchado 30 millones de palabras menos que sus compañeros de clases más adineradas ¿cierto? sin embargo en este estudio que hace Rachel Romeo y sus colegas encontraron que cuando los niños participan independiente del nivel socioeconómico participan de conversaciones o de libros o de lecturas que los padres les hacen o les comparten su área unas áreas que hay en el lado izquierdo del cerebro se ven relacionadas muchísimo más o sea ¿qué les quiero decir con esto? socializa con tu hijo lee un libro y evita pensar eso me pareció muy interesante porque normalmente nosotros decimos nivel educativo ingresos pero es que no necesariamente la educación repito la puedes encontrar en los libros la puedes encontrar en las personas y en las experiencias de las otras entonces nosotros que somos países que algunos nos dicen del tercer mundo países en vías de desarrollo por eso nosotros los estamos invitando a encontrar maneras de poder aprender más rápido para que podamos generar una sociedad mucho mejor por eso también los estamos enseñando a leer en toda Hispanoamérica así que rápidamente les voy a compartir esta parte final para que ustedes la tengan en cuenta muy bien y es aquí donde nosotros les presentamos el programa de lectura de alto rendimiento muy bien a ver si me lo pueden pasar por favor en este programa bueno en este programa que nosotros les queremos compartir creo que estoy bien con el tiempo ¿no? ya estoy ok en este programa que les queremos compartir de lectura de alto rendimiento sencillamente con este modelo de aprendizaje lo que queremos es que ustedes sepan que cuando estábamos compartiendo el programa en estos días siete días intensivos de ochenta horas presenciales y cuarenta horas después de clase o sea full inmersión nosotros realmente lo que estamos es entregándoles un contexto a todos los estudiantes a través de un proceso de acondicionamiento cerebral maravilloso también les estamos entregando una manera de captar información en un contexto donde les enseñamos a memorizar de manera a memorizar de manera asociativa donde les enseñamos técnicas para que puedan captar notas y lo puedan hacer más rápidamente y lo puedan grabar en su cerebro donde les damos una manera de usar el cerebro utilizando lo que nosotros llamamos modelos de precisión donde les enseñamos a las personas que vienen desde los catorce años hasta los ochenta y dos ya hemos tenido cierto les enseñamos cómo preguntarse cómo preguntarse para contextualizarse para poder memorizar de manera asociativa y para socializar todo lo que aprenden en los libros con más personas hay algo que yo les digo a los lectores de alto rendimiento del mundo y es mínimo vas a leer cincuenta y dos libros al año los cuales te agradezco y te sugiero los compartas con alguien que no conozca y ojalá los niños y las niñas te escuchen y ojalá tus colaboradores te escuchen porque eso le llegará a su cerebro y si lo puedes contextualizar muy bien hará que todo esto sea muchísimo mejor y que todos estos procesos de aprendizaje se hagan de manera sorprendente muy bien ¿cómo se llama el personaje de la respiración? ¿de cuál respiración? ah, el personaje de la respiración búscame el hombre de hielo busca el hombre de hielo en YouTube búscame el hombre de hielo y el lato esto sirve también para niños Asperger bueno los niños Asperger por su condición ellos requieren todavía mucha más atención de los padres los niños y los adultos lo que yo he visto por ejemplo en los procesos de aprendizaje colectivo es que se dificulta un poco el aprendizaje colectivo y sobre todo cuando hay mucho ruido y sonidos ellos son extremadamente inteligentes y concretos son muy pero muy inteligentes y concretos y digamos que las otras personas para ellos no son tan normales porque hay que explicar más y más y más entonces si sirve claro sirve que tú lo contextualices ellos si lo agarran con una facilidad impresionante los niños Asperger cierto con condición Asperger o las niñas ellos agarran lo que tú le digas el contexto lo agarran si tú se lo dices muy claramente también el tema de la memorización si lo asocias todavía eso puede ser más rico para ellos y obviamente el tema de la socialización a veces se complica pero cuando uno sabe por dónde pues puede lograr que se puedan obtener resultados maravillosos ¿Qué opino sobre el fotorreden? Es extraordinario el fotorreden para nosotros es el paso número de 12 pasos en lectura de alto rendimiento es el paso número 4 es maravilloso es extraordinario es ingresar digamos el doctor George Lozano fue el primero que habló de este tema uno de los primeros luego el señor Paul Schill y luego obviamente cuando nosotros conocemos esta inmensa capacidad del cerebro el fotorreden es algo extraordinario solamente que no se puede quedar en fotorreden solamente tiene que haber un proceso de modelos de precisión para poder extraer la información esa información que quedó en el hipocampo o que quedó en el órgano activo reticular o para poder hacer que esa información la podamos hacer conscientes en el prefrontal ¿bien? ¿cuál es el científico colombiano que referencia al doctor Rodolfo Ginás? ¿qué consejos nos puede dar para comenzar a poner en práctica lo que leemos? yo siempre les digo a los lectores de alto rendimiento ¿para qué lees el libro? entonces ejemplo aquí estoy contestando unas preguntas que están haciendo los jóvenes por ejemplo ¿para qué lees venden a la mente y no a la gente? ah porque tú tienes un negocio contextualízalo ¿qué negocio tienes? o ¿qué quieres tener? o sea son preguntas contextualízate a través de las preguntas también ¿qué hay? no solamente es que quiero ¿para qué quiero vender? ¿sí? ¿cómo quiero vender? la gente dirá para ganar dinero no si tú lo estás haciendo solo por ganar dinero no te va a resultado siempre tienes que ponerle un como diría Kiyosaki ¿no? una línea trascendental o espiritual o como la llamamos intangible y una línea tangible ¿bien? entonces así es que tú puedes llegar y decir ok ¿qué aprendí en este libro? entonces yo por ejemplo digo mira 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 lo que me salió acabo de abrir aquí por eso tienes que aprender a hacer que tu cliente libere dopamina en la negociación y en la experiencia con el producto bueno ahí te contestó el libro ¿no? el libro de Jürgen que interesante es decir ¿cómo haces tú en ese caso si hubiera sido una pregunta para que tu cliente se sienta contento se sienta alegre porque la dopamina se da a través de la generación de placer ¿listo? de sonreír la dopamina la encuentras cuando cantas cuando ríes cuando haces el amor cuando estás emocionado ¿sí? bien si queremos influenciar en la educación de comunidad tenemos que mostrar una causa pues obviamente tú revisas las causas ¿por cuál razón no? o sea todo tiene una causa y un efecto siempre es causa-efecto o sea hay una causalidad nosotros consideramos que hay una causalidad o sea ¿por cuál razón? ¿cuál es la causa que hace que tú quieras venir a aprender lectura? ¿cuál es la causa que tú quieras ir a la universidad? ¿y cuál será la consecuencia si lo haces? ¿cuál es la causa si te ingresas en una relación que no te corresponde? pues hay una consecuencia así que tienes que medir muy bien todo esto siempre revisar eso antes de tomar decisiones ¿cómo se llama? ya el personaje de la respiración ¿cómo se llama? ¿cómo se llama Libro de los mapas mentales? se llama Libro de los mapas mentales de Tony Bussan con él nos entrenamos próximamente podemos traerlo a Colombia seguramente el siguiente año ya estamos haciendo convenios con Tony Bussan Latinoamérica muy bien se llama Wim Hof Wim Hof se llama el personaje el hombre de hielo bien ¿alguna otra pregunta habrá chicos? parece que no les agradezco a todas las personas del mundo si me cuentan de dónde están de todos los lugares del mundo que están llamando o escribiéndonos sus comentarios a todos los lectores de alto rendimiento a todos los embajadores a toda la gente que en este momento nos está escuchando muy bien ya para cerrar entonces recuerden tres 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 errores fatales para el cerebro no darle contexto al cerebro dejarlo sin contexto al aprendizaje dos querer memorizar repetitivamente sin utilizar la asociación sin utilizar el hipocampo sin utilizar esa tremenda capacidad que tiene el cerebro a través de la emoción a través de la multisensorialidad ¿sí? a través de la respiración por favor hagan las respiraciones todos los días este 5-3-3 es extraordinario o el 30-30-30 es extraordinario o cualquiera técnica que tengas tú de Mindfulness o de Yoga o de Kriya Yoga por favor haz ejercicio para generar químicos en el cuerpo que te permitan memorizar y aprender más rápido camina corre repite repite las actividades ¿sí? hazlas un hábito en tu cerebro es en tu cerebro donde se hacen hábitos así se genera la química y finalmente comparte lo que aprendes compártelo entregalo hoy estás aquí hoy yo estoy aquí mañana puedo no estar o sea compártelo sin temor y si eres conferencista y facilitador dices no yo no puedo dar la fórmula dale o sea dale entrega todo lo que puedas porque como te digo esto yo cada día me despierto con la alegría de poder vivir un nuevo día y de ver hoy que me espera en este día maravilloso así sean cosas fuertes y complejas porque todos pasamos por situaciones complejas pero igual ¿cómo las solucionamos? yo lo que sí sé es que si yo entreno a mi cerebro a aprender constantemente pues nada le queda a uno grande uno puede encontrar soluciones ¿sí? cuando tú enseñas a tu cerebro él te cuida sencillamente y este es el mayor el mayor o sea este es el mayor tesoro que tienes ¿sí? o sea sin él no puedes ver a Dios o sea si crees en Dios sin él no puedes hacer nada no hay forma de ver nada y entonces a él tenemos que entregarle oxígeno tenemos que entregarle agua y glucosa a través de la fructosa muy bien aquí les voy a mostrar bueno aquí es que hoy estábamos ahí con el mundo del doctor y nada dice que en las religiones hay santos en ciencia hay genios y héroes genios son los que tienen ideas increíbles y héroes los que le dan la vida por hacer trabajar las ideas Federici fue un héroe genial Federici fue un profesor de ellos italiano que se vino en la posguerra a Colombia a enseñar en la Universidad Nacional de Colombia esa es universidad pública esta Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes en Colombia son las universidades más prestigiosas que hay y esta Universidad Nacional siendo una universidad pública es donde salen los súper súper profesionales también igualmente hay otras muy buenas universidades y el doctor Ginás este fue este doctor Federici fue profesor de muchos personajes entre ellos el doctor Ginás el otro personaje en Colombia Antanas Mocos y otros bueno y aquí yo voy a cerrar yo voy a cerrar con esto a veces nos preguntan esta es una frase de Federici pero también aplicable a todo lo que nosotros hacemos cuando a mí me preguntan cuánto dura este curso el curso dura siete días ochenta horas cuarenta horas después de clase los estudiantes socializan después de clase duermen dos horas o sea que que vaya a venir que nos va a alcanzar a cualquier lugar de Hispanoamérica pues tendrá que saber que es de un régimen de alto rendimiento entonces me preguntan ellos aquí termina el curso no el curso empieza cuando ellos salen de la clase cuando yo les digo a ellos vengan lean mínimo cincuenta y dos libros al año tengan con quién compartir sí léanlo en un contexto hagan su mapa mental de acuerdo al objetivo que tú tuviste para leer tu libro encontrarás las respuestas y este libro te puede dar como cualquiera libro hoy te puede decir una cosa pero como tu cerebro cambia cada día al día siguiente te enseñará otra cosa el libro en un año te enseñará otra cosa hay unos libros que tú los tienes de consulta hay otros libros que solo los lees una vez y que ni siquiera los referencias entonces para todos aquellos que también quieren escribir libros por favor que eso que escribes ahí haga que la gente se transforme haga que tú dejes un legado a la humanidad así que queridos amigos pues para mí todo siempre es un motivo de alegría es un motivo de poder compartir de poder socializar de poder entregar de poder aprender yo no soy la de la super memoria yo no soy la de la super memoria no mucha gente me dice por ejemplo en España me preguntaban por libros o en cualquier lugar me preguntaban por libros y yo no sé yo les digo no yo no los conozco no conozco al autor déjamelo ver para conocerlo y encuentro cosas extraordinarias o sea no es saberlas a mí me encanta aprender aprender de muchas disciplinas porque realmente cuando uno aprende de muchas disciplinas puede contextualizar mejor el conocimiento y no ser uno como decía el doctor Inás un baúl completo de contenido sino un baúl no no un baúl más bien un ser humano lleno de contexto donde te vuelves respetuoso de todas las disciplinas de todas las personas donde tú te das cuenta que todos tenemos algo que aportar maravilloso a esta humanidad y que entre todos podemos hacer grandes cosas principalmente en este caso a los que me estoy dirigiendo que son a las personas hispanoparlantes así que queridos amigos pues a respirar más a memorizar asociativamente más a contextualizarnos más a aprender todos los días y a declararte un explorador del aprendizaje del conocimiento y de la aplicación de ese conocimiento y por sobre todo hacer felices les mando un abrazo enorme gracias por estar ahí por todo su tiempo y los quiero un montón nos vemos en la próxima oportunidad en la próxima oportunidad ¡Suscríbete!